Para darte la mala noticia, éxito la pellita, que suene, un tema que como me piden, como me piden, un tema en internet, se llama, este es el día más triste de mi vida, te cité aquí, para la más bella de Nueva York, esa pellita, en exclusiva, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que se escuche el grito, puro villano, puro villano, puro villano, el aje, Iván, Rayito, el mix, para Kenia Pérez, a Chicago, a Linox, con mucho cariño de Cumballa, Eliana, y... Para la Jenny, la Jenny, la Jenny, la chiques, una majata en barrio, Nuestro amor por favor, se llama... Nuestro amor por favor, se llama... Dicen... Éxito de la más bella de Nueva York... Oye, que sabor... Puro inalcanzable... Puro inalcanzable... Puro inalcanzable... Puro inalcanzable... Puro inalcanzable... Échale quilo... No te quiero Dame un beso Y dime a vos Tronco el tiempo pasará Aunque tu sueño llegue No me buscaré jamás No me buscaré jamás Que suena el coro La china, la china, la china En la cabina Bailando, chileando y cotorriando En hue Saludos Dale, yo venía De Nueva York Que suena Aunque se insteñe Y separar Todos los villanotes de Guerrero Rayito Ese villanón Carlitos Lalo Redis Campos Andri Antonio Puro villanón Puro villanote Que suena Marcos en vivo Marcos en vivo Saludos Para la bella Feliz En Nueva York Con la solidera El lunes Para la sonora Zapaqueta Aunque se insteñe Ese julio El lunes Ya nos vamos Gracias Grupo Zoros Andanera Tal vez sea mejor Para los dos Y ahora vamos Gracias Se va el cachito La danza La cumbia Puro villanote Carlitos Lalo Dieguito TV Niño triste Fabián Palabando borracha Y marihuana Puro inalcanzable Puro inalcanzable Dillanando Echangas Puro inalcanzable Ya nos vamos Kilos Muchas gracias Para Chaví, Joel, Humberto, Abril Y Coqueta Pikachu toda la banda